Esta iniciativa la verdad que parte por el alcalde postula, toma la iniciativa de postular este proyecto, una iniciativa FRIL, un fondo regional de inversión local, y ya habían unos juegos que ya tenía la Plaza Belén, ya un poco deteriorados, tenían fallas en su estructura, entonces quería darle un nuevo ruete, quería darle una nueva imagen, renovando, sobre todo para la seguridad también de los niños. Esta iniciativa tiene un costo alrededor de 41 millones de pesos, hoy día ya la tenemos prácticamente en su etapa final, y la verdad que está, como ustedes lo pueden ver, digamos, próxima a ser entregada hoy a la comunidad. Esto, como les vuelvo a repetir, va en propósito principalmente para el tema de seguridad de los niños, generar espacios de esparcimiento, y como bien sabe la comuna de Villa Elemana, hacer un espacio tan concurrido como en la Plaza Belén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!